¿Qué pasó? ¿Estás bien? Quiero decirte que te amo. Yo también te amo, Sirena. ¡Candy! Hola, señoría. ¿Qué le parece? Está usted hermosa como siempre, Candy. Perdóneme. Me siento mal. Pero... Muy mal. ¿Y hay algo que pueda hacer por usted? Perdón, Candy, ¿por qué? Estoy perdiendo prácticamente todo lo que tengo, Candy. ¿Pero por qué no paga lo que debe y ya, señoría, bien? No, dices algo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero... Además me tienen congeladas todas mis cuentas. Por cierto, le pedí a Enzo que me prestara dinero, ¿eh? Y le di su número de cuenta a Candy. Yo tengo dinero, Vicente. ¡No, Candy! ¡No! No le voy a pedir dinero prestado a usted. Pero, ¿por qué no? Somos un equipo, ¿no? Candy, muchas gracias. Pero usted sabe perfectamente bien que el problema no es ese. El problema se llama Pancho López. Ay, pero me dijo mi cuñiz que según los estatutos... Candy, perdónenme, pero su hermano siempre me ha odiado. Y esta es la perfecta oportunidad para quitarme lo que es mío. De sacarme de la empresa, de humillarme, de vengarse de mí. Ay, pero Pancho no es así. Mi ca... El Pancho es eso y más, Candy. Que usted no lo quiera ver es otra cosa. ¡No me grites, señor! ¡Irá bien! Es que no se da cuenta, Candy. Pancho quiere hundirme siempre. Es que Pancho solamente está tratando de... Si se va a poner de parte de su hermano. En este momento termina nuestro matrimonio. Decida Candy. O Pancho o yo. No es justo que me ponga en esa posición. No se vale. Ya se lo dije, Candy. ¡Y se lo dije bien! Usted decide. Te lo traté de decir hace tiempo, Ray. Es que yo pensé que solamente te estaba haciendo el difícil, mi amor. No, no, Ray, es la verdad. Perdón, pero a mí me gustan las mujeres y mucho. Ay, es que no lo puedo creer. Ay, no me cabe en mi pelona cabeza. Discúlpame. Ay, pero no entiendo por qué. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Dori? Ay, sí. Ahora me vas a salir con otro cuento, ¿verdad? Como siempre. Siempre por otros cuentos. Siempre. Se va a poner de peso el kilo de masa lo diracheta, mi amor. Hablé con Roberto. Raymundo, mi amor. Por eso, hablé con él. Y me dijo que no hay vuelta de hoja. Que Chente no puede ejercer como vicepresidente. Bueno, pero eso no es tu culpa, Pancho. Ahí es donde torció el rabo o la puerca. Porque el achete está loco. Cree que todo es un complot organizado por mí. Bueno, pero ¿qué crees que pase? Imagínate, Vicente sin lana, con embargos pendientes y sin el puesto. Nomás imagínate. Es que Andy. ¿Qué pasó, Andy? Ay, cuñín. Vicente me gritó horrible. ¿Qué pasó, mi amor? Algo me quieres decir, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Porque te conozco, Mosco. Es que no te va a gustar, Lupita. Pues entonces no me lo digas. Mañana en el amanecer tengo un operativo. Pues creo que no quiero saberlo. Vamos a rescatar a una persona que está secuestrada. Ah. Y hablé con Pancho, me dijo lo que tú me habías dicho, mi amor. Lo del trabajo en abón. Y por lo que veo, lo rechazaste. Sí. Ay, Tomás, yo sé que no me debería de meter en tu vida. Pero pues ya no eres tú nada más. Tenemos un proyecto juntos, mi amor. Pero bueno, si tú te quieres dedicar a eso, yo te apoyo. Y no más de pensar que mañana tienes un operativo con unos tipos que... Mejor vete a descansar, mi amor. Te vas a despertar en la madrugada. Y perdóname por hacerte un rollo, ¿sí? Te amo. Que Dios te bendiga, mi amor. Venimos de ver al Poyis, carnalita, allí en su nuevo departamento, ¿eh? Órale, ¿o sea que sí está cumpliendo? Oye, ¿y su mamita? Nos dijo que Pina se ha ido con Meli, pero que ella estaba así muy cambiada. ¿Qué piensas, carnala? Pues es que el Adrián estuvo aquí hace rato. Sí. Lo vimos allá afuera. Estaba tipo sacadísimo de onda. Pues es que sí lo entiendo, pero yo tampoco sé qué hacer. Pues hay que decidirse, ¿no, cisterna? Ay, mira, el burro hablando de orejas. Dímelo tú, que ya viviste la experiencia. Digo, con todo el respeto, Moni. Pero a ver, si no sabes por quién, ¿qué haces, eh? Gracias por la pedrada, carnala, ¿eh? No, pues nada más pregunto. No, pues gracias. ¿Por qué no haces lo que te dice tu corazón? Ay, pues es que es la bronca. Mi corazón tampoco se decide. Es que no... Chale, ¿qué onda, Lupe? No, nada. Hola, Moni. Hola. ¿Qué tienes? Pues es que Tomás mañana tiene un operativo. Y yo me quiero morir. Ay, no. A ver, a ver, a ver. Yo, anda, que anda, que anda, a ver, a ver. A ver. ¿Qué onda? ¿Y los cojinazos? Ah, pues estamos listos, chaparro. ¿Verdad, carnala? ¿Eh? Al pie de acá, yo. ¿Qué? ¿Todos contra todos? Ándale, qué rápido. ¿Agarraste el onda, eh? Ándale ya. Ándale, pues. Ándale. 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 No, no, no. Yo me tengo que dar. Ándale. Ándale. ¡Todos contra Pepe! Ándale. ¡Contra Pepe! ¡Contra Pepe! ¡Contra Pepe! ¡Qué amor! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Cómo te fue de vuelo? Bien, 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 bien. Estás cansado, ¿verdad, mi vida? No, estoy bien Ya sé lo que vamos a hacer Uy, ¿qué vamos a hacer? Te voy a dar un masaje en los pies No, 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 no hace falta No me discutas Porque ni siquiera sabes cómo son mis famosos masajes No quiero que te preocupes por mí Chitón Siéntate y prepárate que voy por la agüita Es una orden Bueno Voy, voy Hola, mi papito ¿Qué pasó? Mira, aquí está ¿Cómo está el amor de mi vida? Vente para acá Cómo te extraño, caray Oye, pero tienes que apurarte en crecer Porque si no, tu padre no va a aguantar Candelares de Los Ángeles Ya no llores Es que yo ni me la tengo en el entierro, Panchito Y me gritó horrible Me dijo O tu hermano O tu marido Perdóname, Candy Pero no es justo que te ponga en esa posición Ay, ya lo sé Mira, carnalita Tu marido está pasando por un momento muy cañón Ay, sí, Pancho Pero perdóname Aunque Vicente esté en el peor de los líos Nada justifica que le grite hacia Candy Lo que te quiero decir es que en esos momentos tan importantes para Vicente Cuando él le dijo a Napo Que primero muerto que dejar que te llevaran Es cuando se ve de qué lado más caleguano Es tu marido y tienes que apoyarlo Francisco Sí, Rebeca Por más que Iracheta nos caiga en la punta del hígado Es el marido de Candelaria Y ya demostró cuánto la quiere Y no te puedes arrugar ahorita, Candelaria ¿Pero y entonces qué hago? Nunca creí que fuera a decir esto Búscalo Dile que cuenta contigo Dile que si se trata de escogerlo, escoges a él Ay, carnal Tú eres mi hermano Eso ya lo sé, Candelaria Y nunca voy a dejar de serlo Pero ahora él es tu marido Y está solo Ahora te necesita más que nunca Carnala ¿No te perdás? En las buenas y en las malas Ayúdalo a salir de esta bronca Apóyalo Quítale ese maldito olor a sufre Ustedes se aman No está chido que se bronquemos a mí Yo siempre te voy a querer Siempre, siempre, siempre Ay, carnal De veras Eres increíble Tú también Ay, mi amor Eres la máxima Tú también Te pido Nadie está con la víctima Cuatro hombres ahí adentro Dos en la estancia Uno en la recámara Este es el momento ¿Listos, muchachos? Vamos a movernos Venga Chávez, abres la puerta Entramos Adolfo y yo Todos los siguen No, no, no No, no, no No, no, no No dispararon un solo tiro Al menos de que la víctima Está en peligro O uno de nosotros Se han cuidado Todos los detalles En la logística Ariete Señora No permitas Que le pase nada a Tomás Cuídamelo mucho Por favor Te lo suplico Es el amor de mi vida Virgencita de San Juan De los Lagos Tú que tantos milagros Has hecho en mi vida Cuida a Tomás Por favor Te lo imploro Qué hongo Qué hongo No jalen que descubran Ay, canana No dormiste nada, ¿verdad? Digo, tu hermanita Chale Todo va a salir bien, Lupe ¿Te cae? ¿Y si no? Chale, Lupita No puedes vivir así Con esa angustia ¿Y qué quieres que haga Si tengo miedo? Mucho miedo De que le pase algo Al hombre que amo ¡Ariente! ¡Al suelo! ¡Ariente! ¡Al suelo, al suelo, al suelo ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sal! ¡Sal a la pared! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, a la pared! Tranquilos Tranquilos Saluda a la policía Tranquilos 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 Todo va a estar bien ¡Paramédicos! Gracias Muchas gracias Ven, ven ¿Limpio? Muy bien, jefe Muy bien Por eso decidí Esta responsabilidad Este trabajo Nos permite Sentirnos satisfechos Y orgullosos Salvar vidas Tener alegría A las familias Y es la única manera De acabar con una delincuencia Esta satisfacción No te la quita nada Hola ¡Suegrita! ¡Ah! ¿Cómo está mi suegrita dorada de mi corazón? Ay, mamá Ay, mi vida Qué triste Qué bueno que llegaste Ay, mi reina Pero si estás panzonsísima Ay, mamá ¿Pero por qué me dices así las cosas? Nunca hubiera dicho eso Sugrita Se pone sentimental No, no Si te ves hermosísima ¿Pexi? Ay, ¿y cómo están mis chiquititos hijos? Ella tan bonita Muy bien, mamá Muy bien Hola, señora ¿Cómo están? Hola ¿Dónde está Paquito? Lo vengo a conocer, ¿eh? Ay, pues aquí nos está ayudando con el cinglado Es más, ya se puso hasta llorar Oye, ¿lo puedo cargar? Ay, claro que sí, doña Rebe Ni me pregunte Venga A ver, es más Ay, sí me veo muy gorda No, mi amor Claro que no ¿Dónde va el viaje? ¿Qué onda con tu jefa? Pues no te lo había dicho Porque estábamos con lo de Candy Pero desde ayer que hablamos por teléfono La noté muy rara Como cabismón de habilita bajada Pues sí, pero no me ha querido decir que tiene Pues seguramente otra vez blocas con tu jefe ¿Ya ves cómo es? Pues sí, seguramente Rescatamos a un hombre que tenía mucho tiempo secuestrado Y gracias a Dios, todo muy bien Te agradezco que me hayas avisado Estaba muy preocupada, ¿eh? ¿Sabes una cosa, Lupita? Comparto esta gran satisfacción contigo Que eres el amor de mi vida Hola, mi amor Hola ¿No llegó a dormir, Vicentito? No, no llegué Mi amor Yo sé que está pasando por momentos bien cañones Y lo comprendo Y quiero que sepa Quiero que sepa que lo amo, Vicente Y que estoy con usted Y que se pudiera ayudarlo en algo Soy suya Candy Es que le grité muy feo, Candy Es que está muy tenso, Vicentito Está muy fuerte lo que le está pasando Sí Pero yo estoy de su lado Y como le digo Más duro en el chiquito Más duro en el chiquito Sí Como le digo, soy suya incondicionalmente Déjese para acá No Tienes razón, Ancha Soy su mujer Y tengo que estar a su lado En las buenas y en las malas Malas Candy Ay, qué hermoso está Paquito Gracias, doña Fer Ay, qué bueno que me dejaron cargarlo, ¿eh? Porque ustedes lo tenían todos los días ¿Cómo ves, Candelaria? Bendita entre las mujeres Sí, ¿verdad? ¿Qué onda con mi acheta, canala? Ah, llegó en la mañana así como que a medios chiles Pero le dije lo que me recomendaste Chido, canala ¿Y cómo te fue? Muy bien, Panchito Ay, eres tan bueno, Panchito Te quiero, gracias No tienes nada que hacer Gracias, Pancho Mi canela Mi candelaria de todos los ángeles Querubines y anexas que hay en el universo Te adoro Yo volé Ya está, ya llegamos Ay, qué bueno Ahí están Y traje pañales para mis carnalitos Me dijeron que son los más chidos Muchas gracias, Temo Muchas gracias, Pepe Simón, nos vamos a dejar Ay, nada más ¿Vamos, Pepe? Hola, mi amor Ay, Chico Ay, Chacho Mira lo que traje Son unos pañales Y unas soñitas que son las mejores Perfecto Muchísimas gracias, Chacho Son bienvenidos Pásale, Chacho ¿Qué pasó, hijo? ¿Viento? Híjoles Lo dejé dormir Porque estaba bien cansado Además, hoy es sábado Y la verdad No tiene que chambear Es chido, ¿verdad? No Y más pañales para mis hermanitos Pásale, Pásale 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 No está Concepción Pero no me cuesta nada Prepararte un café Que si quiero un café Quiero un café Pásale Pásale Hola ¡Chico, cuartos regalos! Toma Pues sí, Temo Si todos quieren mucho A tus hermanitos ¿Para él? Espérate, espérate, espérate No vais a aplastar, amor A ver, no pasa nada No pasa nada A ver, ahí está Nueve ¿Cómo te ves? Ay, tan guapa como nada Ay, gracias Echando tiros Gracias Aló, aló Ay, no, si en la niña Tengo que sentarnos Tres meses Ay, no, no Gracias Salida Arnol Tú siempre tan alegre ¿Qué onda, Sebas? ¿Qué tal, Pancho? Extrañando a Pina, ¿no? Sí, hablé con ella Y está con su sobrina Ah, chido Y a ti que se te queman las habas Porque rebrecen, ¿no? Sí, Pancho La acabo de conocer Y ya la extraño Hijo ¿Qué pasó? Es que ya se colgó el lenzo ¿Por qué no vas a la casa A ver qué onda? Pues ya, Gisely Gracias, hijo Dime una cosa ¿Tú también vas a estar De parte del verdulero ¿O qué? Vicente Sé que todo esto Te ha afectado mucho Que estás muy ansioso Genial ¿Quieres que te diga Algo como amigo? Lo que te está pasando Es tu culpa Qué bien Con amigos como tú ¿Para qué quiero enemigos? ¿Por qué no pagaste? No es eso, eso No es eso Lo que pasa Con el divorcio Y todos esos cambios No calculé los riesgos No, no, no Tú y yo sabíamos Que querías evadir impuestos, Vicente Lo que pasa Es que no te esperas La auditoría de Isabella ¡Que no menciones a esa bruja! ¿Por qué no lo entiendes? Amigo Es el momento De poner la casa en orden Paga lo que tengas que pagar Con eso El proceso en tu contra Va a terminar Y puedes recuperar Tu vicepresidencia Lo que pasa Es que Pancho Es su hija ¿Cuándo te vas a ser responsable De tus actos? ¿Me estás gritando? Es que no tiene sentido Que le eches la culpa De lo que te está pasando A Pancho O a quien sea Lo que debes hacer Perdón Voy a ver quién es ¡Temo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, nada No más que me mandó mi teche A ver qué onda ¿Qué onda, eh? Dile que ahorita voy Estoy con Vicente Simón, ya vi Mira, cheta ¿Mamá? ¿Mamá, qué pasó? Nada ¿Cómo que nada? Se trata de tu papá Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a mi papá? Por favor, mamá Dime qué pasa ¿Está bien? Cálmate Tu papá está bien Pero hay algo muy grave ¿Qué pasó? Hija Nos quedamos en la calle Tu padre perdió todo Estamos en bancarrota Ay, no, macho Ya vayas a dormir, niños Dale, dale, jefe Vamos a dormir Hay que descansar Vamos a la camita Porque mañana hay que madrugar Vamos a dormir Hay que descansar Y dormirás tranquilo Porque Diosito te cuidará Listo, jefe Ya tengo sueño Buenas noches, hijos Que descansen, Zen Que descansen Amén